afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias las afirmaciones son variadas los diálogos y los dichos en algunos sentidos reales y en otros exagerados de la comunidad política hombres y mujeres públicos varias veces hemos dicho en esta columna que no se han tocado los temas que el día de mañana serán la prioridad y el oxígeno de nuestro país y población como agua el campo reconstrucción de los mismos y la tan anhelada seguridad muchos políticos han dejado la vergüenza colectiva a un lado por satisfacer sus aspiraciones personales y hoy el anhelo demagogo de la salud como dinamarca está muy lejano muchos se han preguntado qué presupuesto maneje el IMSS y el tamaño de las licitaciones que otorgan ojalá que se refleje en la atención a millones de necesitados el hecho que algunos funcionarios hayan traicionado la confianza pública no necesariamente quiere decir que la sociedad siga soportando los casos de corruptelas y en algunos servicios básicos que debe otorgar el gobierno de la ciudadanía el ciudadano es el que manda el pueblo manda es el jefe del funcionario y es obligada a una rendición de cuentas como en algunos órganos de gobierno si se hace tal es el caso del DIF nacional que también comulga con los lineamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del manual apocalíptico debemos ser justos con la realidad que vivimos y lo bueno que tenemos la corrupción no sólo es en México veamos al senador norteamericano anti mexicano que denostaba a nuestro país cuando él tenía una investigación por tráfico de influencias y le encontraron lingotes de oro en su haber vergüenza es hablar así cuando se vive en la doble moral bueno aquí en México lo vivimos con muchos integrantes del partido en el poder y en otros más de la oposición el ring está puesto el público está cansado harto pero atento de lo que viene en los próximos meses los temas torales de las controversias nos colocarán en un punto adecuado o en desventaja veremos lo que sucede y que haya mejores contenidos en lo general por desempolvar sobre todo en el ámbito político esperemos ver a una secretaria de relaciones exteriores la canciller alicia barcena diciendo algo bueno del tema migratorio y al nefasto titular del instituto nacional de migración arreglando algo y pensando en la gran responsabilidad moral que dejará con resultados lamentables esperemos una mejor oferta de candidatos porque vaya que si hay los que deben seguir que lo hagan y los que se deben bajar por no tener el triunfo en la huma también que lo hagan la seguridad de un tema urgente que se debe resolver con hechos